Música Por tercer año consecutivo, la Subsecretaría de Pesca escogió al Centro de Investigaciones Marinas de Quintay para inaugurar oficialmente el Mes del Mar. El Centro fue el escenario donde se dio origen a diversas actividades enfocadas a destacar la importancia que tiene el mar y sus recursos para el desarrollo de nuestro país y lo fundamental que resulta seguir trabajando en esta materia. Nosotros nos definimos desde un inicio de que nuestros estudios, nuestros esfuerzos iban a ser sobre recursos pesqueros chilenos y creemos que ahí hay un potencial gigantesco que todavía queda mucho, mucho por explorar y mucho por conocer. Junto con las universidades, con los centros del conocimiento, tenemos desafíos importantes en lo que se refiere a investigación pesquera que tenemos que enfrentar con mucha seriedad en los próximos años como país esencialmente marítimo. Para ese efecto se está construyendo un buque de investigaciones de primer nivel mundial, construyendo en Chile. Vamos a iniciar el proceso para un segundo buque de investigación costera y tenemos muchos otros desafíos, incluyendo los institucionales. Tras los discursos correspondientes, se dio inicio al lanzamiento del libro Peces de Chile Central, investigación de tesis realizada por los ingenieros de Aguicultura de la UNAP, María Elena Córdoba y David Letelier. Para nosotros es un orgullo poder contribuir en esta causa, recibir el apoyo de la Universidad Andrés Bello en uno de nuestros proyectos de tesis que se ve, al final se ve cumplido uno de sus objetivos. El libro contempla el estudio de 43 especies de peces del litoral central, documento que fue destacado en la ceremonia como un aporte al conocimiento de la fauna marina chilena. Fue así, un largo camino, pero había que tocar las puertas correctas yo creo. Y con un lindo lanzamiento. Además, sí, pero es que tenía que ver, así que tuvimos la suerte. Y como ya es costumbre, la jornada concluyó con la tradicional siembra de semillas de erizos, protagonizada por los alumnos de las escuelas San Pedro de Quintay y Federico Albert de Valparaíso. La actividad tiene como objetivo promover en los niños una conciencia de conservación de los recursos marinos. Gracias. 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 Gracias.